¡Hola! ¿Qué tal mis bellas artesanas de Listón? Bienvenidas a su canal, espero que todas estén muy muy bien. Hoy estamos de fiesta porque estamos cumpliendo dos añitos con el canal, así que vamos a estar haciendo esta actividad de responder unas preguntas que en el grupo de las moñólogas artesanas de Listón me dejaron y las voy a responder conforme a la experiencia que he vivido yo en esta trayectoria. Vámonos con nuestra primera pregunta y es de Ana Burgos y dice En el tiempo que lleva realizando moños, ¿qué fue lo que más se le dificultó? Aquello que dijo, no podré dedicarme a esto y sin embargo lo logró. Ana Burgos lo que más se me dificultó a mí en lo personal fue no tener el capital suficiente para iniciar mi negocio al principio de mi trayectoria cuando inicié, se me dificultó mucho el no tener el suficiente capital para poder comprar toda la variedad de material que había en el mundo de los moños, de los listones. Entonces eso fue lo que más se me dificultó. Más sin embargo siempre de una u otra manera trataba de tener para poder comprar material y poder hacer más moños y a la vez yo sabía que iba a regresar y que iba a recoger, recuperar toda la impresión y quedarme un poco de ganancia. Vámonos con nuestra segunda pregunta y esta es de Chuy Betos y dice ¿Cómo le hizo para que su familia creyera y apoyara el proyecto? Bueno Chuy, realmente mi esposo no me apoyó desde el inicio, lamentablemente no fue así. A otras compañeras sus esposos sí y su familia también las ha apoyado, pero a mí no me tocó esa experiencia, esa venta experiencia, me tocó tratar de demostrar que esto era realmente un futuro para mí. Mucho menos mi familia, nadie me apoyó, sinceramente nadie me apoyó, pero más sin embargo yo como le demostré a mi familia que creyeran en este proyecto, pues no quedándome igual, traté de avanzar, avanzar. Ahora mi esposo me apoya, tenemos la página de venta de materiales y él pues me apoya con eso. Ahora cree en esto que es verdaderamente mi trabajo, mi familia también respeta mi trabajo y ellos ahora ven como yo poco a poco me he superado en este mundo de los moños, así que esa es mi experiencia que yo he pasado. Vamos con nuestra tercera pregunta y esta es de Mónica Ángel y dice ¿Cuál fue el obstáculo más difícil que tuvo que vencer para lograr salir adelante? Mónica, el obstáculo más difícil fue la indiferencia de la gente que me rodeaba cuando yo inicié en este mundo, la indiferencia de mi familia, la indiferencia de la gente que me rodeaba, lo vuelvo a repetir, eso a mí me podía mucho porque yo quería que ellos sintieran la misma alegría de que a mí me gustaba hacer moños, yo quería que ellos se interesaran por lo que a mí me estaba interesando en ese momento y lamentablemente lo único que veía era indiferencia. Entonces yo tuve que salir adelante con eso, pasar ese obstáculo de decir ok, esto me interesa a mí, yo voy a luchar por esto que a mí me está interesando, yo voy a seguir echándole ganas por esto que a mí me está gustando, no importa que a la de más gente no le interese. Vámonos con nuestra cuarta pregunta y sería la última y esta es de Angelina Olivas y dice ¿Qué la impulsó a ser una muñóloga? Y desde cuando inició, Angelina, a mí me impulsó mucho la necesidad. A muchas compañeras les impulsa distraerse como hobbies, como una distracción o sacar el estrés, pero realmente a mí me impulsó la necesidad. La necesidad de un trabajo en el cual yo pudiera estar con mis hijos, ellos estaban pequeños cuando yo inicié en esto, entonces la necesidad de que yo sabía que ellos me necesitaban en casa me impulsó a seguir echándole ganas en este mundo de los moños y seguimos trabajando en esto y seguimos trabajando desde casa y este es mi trabajo y estoy muy contenta y muy feliz. Y inicié en el año 2019, agosto del 2019, ya casi voy para tres años y medio y aquí seguimos. Muchísimas gracias por ser parte del canal, muchísimas gracias por ver cada uno de mis videos, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir los videos cuando sabemos que otras compañeras necesitan el paso a paso de algún moño y ustedes saben que está aquí en el canal, muchísimas gracias. Seguimos trayendo más modelitos hermosos y este es uno de ellos, está súper bonito, es un moño de inspiración brasileña con el toque de moños lucecita. Así que te invito a que te quedes a ver el paso a paso. Para realizar nuestro moñito vamos a estar trabajando con listón de 7.5 y estos van a ser de 48 centímetros. Dos piezas de 48 centímetros es listón de 7.5 y otras dos piezas de 7.5 por 34 centímetros. Vamos a estar utilizando dos piezas más de 7.5 por 16 centímetros y voy a estar agregando esta base de vinil que mide 16 centímetros por 10 centímetros de ancho. Esta base de vinil es opcional, si no tienes no hay ningún problema, la podemos omitir. Vámonos con los pasos a seguir y lo primero que voy a estar realizando es mi moñito base. Voy a colocar un poquito de pegamento, el que sea de tu preferencia. Yo voy a estar utilizando el B7000, pero también se puede pegar con silicón frío o con el pegamento de tu preferencia. Voy a estar realizando dos círculos de esta forma o dos cilindros de esta manera. Una vez que ya realicé los círculos, ahora voy a hacer este movimiento de arriba hacia abajo y voy a empezar a dar mis puntadas y van a ser 8 puntadas en cada pieza. 8 puntadas en esta primera pieza y en mi segunda pieza de igual manera, de arriba hacia abajo y voy a estar realizando otras 8 puntadas. No voy a cortar mi hilo porque voy a jalar solamente para que se junten mis dos piezas. Me queda de esta forma, por la parte de atrás se ve algo así y ahora sí voy a jalar mi hilo. Siempre a nuestros muñitos bases o principales le vamos a estar dando mucho cariño al final porque no quedan a la primera así de bonitos. Entonces hay que acomodarlos, hay que darles un poco de cariño. Voy a cortar, voy a sellar y voy a darle cariño y de esta forma queda nuestro muñito base. Quedan como encimados, puedes ver que quedan como encimados. Ahora vamos a trabajar con nuestro muñito principal que es el que le da ese toque bien bonito a nuestro muño. Voy a doblar a la mitad y voy a colocar un alfiler en la parte de en medio. Voy a tomar mi siguiente pieza de 48 centímetros, doblo a la mitad y voy a colocar un alfiler en la parte de en medio. De igual manera para empezar a trabajar con mis piezas. Ahí está. Vamos a iniciar con esta pieza y ahora vamos a trabajar con el lado derecho. Voy a llevar mi lado derecho hacia arriba de esta manera a nivel de mi alfiler o altura de mi alfiler. Y este sobrante lo llevo para la parte de atrás de esta forma. Voy acomodando muy bien mi listón. Vean. Ahora esto lo llevo para arriba por la parte de adentro y hacia la derecha. De esta forma vean hacia arriba, por la parte de adentro, hacia la derecha a nivel de nuestro listón. Ahora esto nuevamente lo llevo hacia arriba de esta manera. Y ahora este listón que nos queda en la parte de arriba lo vamos a llevar para atrás. Acomodamos muy bien y voy a estar sujetando con una pinza. Ahora vamos a trabajar con el lado izquierdo y este listón lo voy a llevar hacia la parte de atrás de esta manera. Vean. Igual altura de nuestro alfiler que quede bien acomodadito. Ahí está. Y ahora este listón lo llevo hacia la izquierda, hacia enfrente y hacia la izquierda de esta manera. Que quede muy bien y ahora lo llevamos hacia enfrente. Y ahora este listón, vean cómo nos va quedando. Este listón lo vamos a llevar hacia la parte de atrás. Ahí está. Agarra esta figura. Ahora esto lo llevamos hacia enfrente o hacia arriba de nuestra primera parte. Saco la pinza y este sobrante lo llevo hacia atrás. Si seguimos los pasos así como lo fui realizando, te va a salir muy muy bien a la primera, tu primera parte de tu muñito. Nos queda de esta forma. Ahora voy a abrir esta pieza porque aquí le vamos a agregar nuestro listón estampado que es de 16 centímetros. Vean. Puedes agregarle lentejuela, puedes agregarle el listón de holograma, puedes agregarle el listón de tu preferencia. Vamos a sujetar con el alfiler, pero aquí me estoy dando cuenta que quiere un poquito más a la orilla. Para que a la hora de que yo doble esto no me estorbe el listón estampado y creo que ahí ya quedó bien. Voy a volver a sujetar y ahora sí llevo hacia enfrente. Y así quedó nuestra primera parte de nuestro muñito. Voy a sellar aquí que se está deshilachando mi listón. Y listo. Esta es nuestra primera parte. Vamos a trabajar con nuestra segunda parte. En la primera parte empezamos en la derecha, en la segunda vamos a empezar por la parte izquierda. Llevamos nuestro listón hacia arriba, altura de nuestro alfiler. Ahora este sobrante de la parte de arriba lo llevamos hacia atrás. De esta manera. Acomodamos muy bien. Y ahora este listón lo llevamos hacia la izquierda, perdón, por la parte de adentro. De esta forma. Vean cómo va quedando hacia la izquierda. Ahora esto lo subimos para la parte de arriba. De esta forma. Y este sobrante lo llevamos a la parte de atrás. Voy a estar sujetando con una pinza. Ahí está. Ahora este de la mano derecha lo llevamos hacia arriba, pero por la parte de atrás. De esta forma. Ahí está. Y ahora este listón de la parte de arriba lo llevamos hacia enfrente, pero hacia la derecha. Vean, hacia enfrente, hacia la derecha. Acomodamos muy bien nuestro listón. Y ahora esto lo llevamos nuevamente hacia enfrente. Ahí está. Y ahora esto lo llevamos hacia atrás. De esta manera. Ahora esto lo llevamos hacia enfrente de nuestro lado izquierdo. De esta manera. Y vamos a acomodar muy bien. Y el sobrante lo llevamos hacia la parte de atrás. Voy a estar sujetando esto para que no se desbarate mi pieza. Vean. Voy a abrir y voy a colocar mi listón estampado de 16 centímetros. Voy a pegar mi listón para poder trabajar más a gusto. Y lo voy a colocar en esta parte. Que quede muy bien anivelado nuestro listón. Y ya sujetamos con un alfiler. Y ahora sí. Voy a estar llevando mi pieza hacia enfrente. Y ya tenemos lista nuestra segunda parte de nuestro muñito. Recuerda que ya está en el canal con listón de 5 centímetros. Ahorita lo estamos realizando con el listón de 7.5. Ya tenemos nuestras dos piezas. Vamos a pasar puntadas. Vamos a pasar 8 puntadas en cada pieza. Y vamos a tratar de que en la primera puntada sujetemos bien ese doblez. Para que no se vaya a desbaratar nuestra pieza. 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntadas en cada pieza. Así quedó. Vean que bonita figura agarra nuestra primera parte de nuestro muñito. Voy a estar dando una última puntada. Y me voy a pasar a costurar mi siguiente pieza. Y seguimos armando nuestro hermoso y bello muñito. Recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas. Es gratis. No te cuesta nada. Y dale también clic al botoncito de la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo videito. Ahí en esa esquina voy a estar pendiente de sujetar bien esos dobleces. Para que no se vaya a desbaratar mi muñito. Voy a estar dando una puntada más en esta parte de mi muñito. Y voy a dar unas puntadas también en la parte de en medio. Para pegar mis dos piezas. También voy a estar dando una puntada más en la parte de atrás de mi muñito principal. Puedes pegar tus piezas con silicón caliente. Yo trato de darle aunque sea una puntada en la parte de en medio. Para que no se desbarate tan fácilmente mi muñito. Y listo. Ahora voy a cortar y sellar mi hilo. Y vean de esta manera tan bonita quedó nuestro muñito principal. Ya tengo mis tres piezas. Ya voy a empezar a empalmar mis muñitos. Y voy a colocar el molde de vinil sobre mi muño base. De esta manera. Recuerda que en mi página de venta de materiales para tus muños Lucecita Giret. Encuentras todo el material para realizar tus hermosos y bellos muños. Esta parte de este muño lo voy a colocar de esta manera. En el que les mostré lo coloqué diferente. Pero puedes colocarlo de esta forma o de la otra forma. Como sea el resultado va a ser muy muy bonito. Voy a colocar su pinza. Y el listón de la parte de en medio. A estos muñitos no les voy a colocar piedras. Porque quiero que se vea muy muy bonito. Y que se luzca solamente lo que es el modelo del muño. Pero si tú tienes todo lo que le quieras colocar. Piedras, flores. Lo que tu imaginación te diga. Puedes hacerlo. El muño ahorita es muy. Vamos a decir más serio. Pero tú lo puedes hacer más divertido. Ahí está. Voy a pegar también el listón de la pinza. Y prácticamente ya estaría terminado mi muñito. Que está muy sencillo pero muy muy bonito. Ahí está. En esta parte voy a colocar también una gotita de silicona en mi muñito base. Ahí voy a calcular qué tanto quiero que se luzca el muño base. Y voy a colocar unas gotitas. Vinil en la parte de en medio también. Y aquí está nuestro hermoso y bello resultado de nuestro muñazo del día de hoy. Que está súper bello. Súper bonito. Realmente me gustó bastante el resultado. Como pueden ver el muño no tiene nada de adorno. Y aún así el modelo luce muy muy bonito. No tiene cristales. No tiene flores. No tiene muñecas. Y aún así se ve muy bonito. Por la parte de atrás se ve algo así. Está súper bonito este modelito. Recuerda que lo puedes hacer de esta forma. O de esta otra forma. Puedes colocarlo a tu gusto y a tu preferencia. Vean cómo tiene este la pinza. Y este la tiene de esta manera. Para que quede la figura así. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Espero que te sirva muchísimo. Y si así fue no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas. Dale click al botoncito de la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito. Nos estamos viendo pronto en otro video. Primeramente Dios.